¡Suscríbete! Están comentando que está en el Muricao Yo no lo veo por el monitor No tengo acá Por favor, abran el plano Para saber a dónde se fue el Cachique con la lancha Porque no tenía autorización ¡Ah, qué joder! ¡Aquí está llegando, Pato! ¡Está llegando el estacionamiento! ¡Achuma! ¡Achuma! ¡Arumo la lancha! ¡Apura! ¡Apura! ¡Achuma! ¡Ah, lo traen a la... ¡Aru! ¡Apecaje! ¡Está pila pila! ¡Aque! ¡A la derecha! ¡Es mandando un señalero! ¡Es mandando un señalero! ¡Es enduin! ¡A la derecha! ¡Aque! ¡Oye, extra! ¡Apura! ¡Achuma! ¡Arumo la de patito la lancha! ¡Ya premiaba! Contra a todos los extras Con tanta plata que tiene ¿Qué es esa gente Empujando la lancha En el estacionamiento ahí? ¡Buena onda! ¡Gracias, muchachos! ¡Eh! ¡Muchas plata! ¡Mucha alegría! ¡Pato! ¡Muchita tarda! ¿Por qué? ¡Pese! ¡Máforo no hay que atuía! ¡Aca! ¡Arumo la de patito la lancha! ¡Premiado! ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Me echaba allí por la lancha! ¡Achique! ¡Está bien! ¡Está todo bien! ¡Se me calma! ¡Quiero la lancha en buenas condiciones! ¡Eso se tiene que regalar esta noche! ¡Está bien! ¡Está perdonado! ¡Está disculpa! ¡Tenemos tiempo para sortear todavía! ¿Verdad? ¡Eh! Yo creo que Armando es el que está en el horno! ¿Eh? Porque es el que no estuvo cuidando los premios ¡Dale!